Vamos al libro de Primera de Reyes capítulo 21 Primera de Reyes 21 Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Dice así la escritura Entonces Benadad rey de Siria juntó a todo su ejército Diga conmigo todo su ejército Y con él a 32 reyes O sea 32 reyes con sus ejércitos Con caballos y carros Y subió y sitió a Samaria y la combatió Es importante la palabra subió Porque Samaria es parte de la tierra prometida Es parte del pueblo Es parte de la tierra escogida Y la tierra Jerusalén está arriba Por eso cuando tú y yo Pecamos, ¿qué es lo que hacemos? Literalmente tú y yo descendemos Bajamos Al inframundo Diga conmigo, voy a subir Me cansé de estar abajo Diga conmigo, me cansé De estar abajo ¿No se ha cansado usted de estar abajo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el enemigo? Subir ¿Dónde nos diseñó Dios a ti y a mí? Arriba No abajo A ver voy acá ¿Dónde te diseñó Dios? ¿Abajo o arriba? Arriba ¿Quiénes son los que tienen que subir? El enemigo Benadad ¿Verdad? Así dice la Biblia Y subió y sitió a Samaria Y la combatió ¿Pero dónde? Arriba Sigamos Envió mensajeros a la ciudad de Acar Rey de Israel diciendo Sigamos Así ha dicho Benadad Número uno Tu plata Número dos Tu oro Son Son míos Número tres Y tus mujeres Y número cuatro Y tus hijos Diga conmigo Hijos hermosos ¿Cómo son tus hijos? Son hermosos Hermosos ¿Qué es lo que dijo Benadad? Son míos ¿Cuánto dice conmigo? Con mi hijo no te metas Vengo acá Diga conmigo Con mis hijos no te metas ¿Sí o no? Ahora Quiero que vea el orden Quiero que vea el orden ¿Qué es lo que hay arriba? Plata Oro Tus mujeres Y hijos Y hijos Hermosos Esos no están abajo Entonces ¿Qué es lo que hace Benadad? Rey de Siria Él tiene que subir Por nuestro Plata Oro Mujeres Y mis hijos hermosos Ahora ¿Cuál es nuestra realidad Hoy? Victorias morales ¿Tenemos plata? No tenemos plata ¿Tenemos el oro? No tenemos el oro ¿Qué tenemos? La esposa y los hijos O sea Que lo único que tengo Me lo quieren quitar Porque si somos honestos Usted y yo No tenemos ni plata Ni tenemos oro Pero quiero que vea La visión De Benadad Arriba Hay plata Hay oro Hay mujeres Y hay Hijos Hermosos Cuéntense conmigo Mis hijos son hermosos Vamos Dígalo fuerte Créaselo usted Mis hijos son Son hermosos Amén hermanos Esta es una guerra Entre el rey de Israel Que se llama Acap Y el rey De Siria Llamado Benadad Es una guerra Han sitiado a Samaria Samaria Es la capital Del reino de Israel De Acap Entonces la han sitiado Nadie entra Nadie Nadie No nadie Nadie Sale Ni entra Ni sale Nadie Porque la tienen Literalmente Acap Quiero que pongamos Primera reyes 16.30 Primera de reyes 16.30 En la pantalla Por favor Cuando están preparados Para recibir esta palabra Primera de reyes 16.30 Dice Reino Acap Hijo de Omri Sobre Israel En Samaria 22 años 22 años Acap hijo de Omri Hizo lo malo Ante los ojos De Jehová Más que todos Los que Más que todos Los que reinaron Antes de él Por eso se entiende Que el rey De Siria Tiene una oportunidad De subir ¿Por qué? Atacar A Israel ¿Por qué? Porque acá Hizo lo malo Delante de los ojos De Dios Y cuando tú Y yo Hacemos lo malo Delante de los ojos De Dios Todos nos atacan Todos Te van a atacar Todos van a querer Tu oro Todos van a querer Tu plata Todos van a querer Tu puesto Todos Cuando tú y yo Pecamos Porque no tenemos Fuerzas Para defender ¿Por qué bajé? Dice que Acá Era el rey Más malo Que todos Los reyes Porque cuando Tú estás arriba No es tan fácil Atacar al que Está arriba La única manera Para atacarlo Es cuando tú y yo Pecamos Y hacemos lo malo Delante de los ojos De Dios Porque no tenemos Fuerzas Para defendernos Porque tú y yo Somos lo que somos Por gracia de Dios Repito Tú y yo Somos Por gracia de Dios No es por nuestra fuerza Sino porque Dios Nos guarda Y Dios nos protege Acuérdense lo que le dijo Satanás A Dios dejó Lo tiene cercado A él Su casa Y todo lo que tiene Al trabajo de sus manos Porque no era flojo Job Al trabajo de sus manos Has bendecido Y has aumentado Los bienes De su casa Pero Job Era un hombre Temeroso Era un hombre Que amaba Al Señor Era un hombre Literalmente Temeroso De él Apartado Del mal Un hombre Correcto Por eso Siria Ataca A Acap Que es el rey De Israel Porque él hizo Lo malo Delante de los ojos De Dios Y esta es una enseñanza Para usted Y para mí Que si tú y yo Hacemos lo malo Siempre Se va a levantar Un benadad Que va a ir En contra tuya Porque sabe Que estás debilitado Porque dejaste De orar Porque dejaste De ayunar Porque dejaste De venir a la iglesia Porque dejaste De escuchar a Chaparro Porque dejaste De escuchar La 97.1 FM Y estás escuchando Inicia Porque dejaste No, no No es tan así Acá permitió Que su esposa Pagana Introdujera El culto A Baal Y a Sera Y que persiguieran A los profetas De Jehová Benadad Era el rey De Siria Y peleó Contra Israel Sitió Samaria Sin éxito También fue derrotado En la fe En el segundo intento Entonces aquí tenemos Aquí tenemos A Benadad Diciendo Tu plata Tu oro Tu mujer Y tus hijos Hermosos Son míos Veamos la respuesta Del rey De Israel Volvamos por favor A El libro De primera De reyes Capítulo 20 Versículo 2 3 Así ha dicho Venadad Tu plata Tu oro Son míos Tu mujer Y tus hijos Hermosos Son míos Versículo 4 Y el rey De Israel Respondía Y dijo Como tú dices Rey Señor mío Yo soy tuyo Y todo lo que tengo Y todo lo que tengo Porque cuando tú Y yo pecamos No nos defendemos No tenemos Fuerzas Para pelear No tenemos Fuerzas Para defendernos Acá no solo Debes ser Esclavo Y no solo Le ha de pagar Tributo De oro Y de plata Sino también Ha de entregar Su mujer Y sus hijos El rey Respondió Una Versión Es distinta Porque Fue duro Esto Leerlo Su majestad Le dice El rey De Israel Yo Y todo lo que tengo Es suyo Otra versión Dice Mi señor Todo lo que tengo Es tuyo Y la última Versión Dice Yo Y todo lo que tengo Estamos a tu disposición La pregunta es ¿Por qué? Porque claro No tienes fuerzas Para pelear No tienes fuerzas Para luchar Porque el pecado Nos quita la fuerza Cuando tú y yo Pecamos Nos debilitamos Nos enfermamos No tenemos Anticuerpo ¿Sabes lo que es Anticuerpo? No tenemos Anticuerpo ¿Cuántos están Escuchando esta palabra? Y ese es el efecto Del pecado Si no hubiese Provocado Con su pecado A Dios De nadar No habría podido Subir Y ser tan Insolente Con el rey De Israel Con el que estaba Arriba Si Dios No puedo No puedo Entonces Te sitian Pero si tú y yo Hacemos lo correcto Si tú y yo Hacemos lo que a Dios Le agrada No van a subir No van a subir Porque saben Que tú eres fuerte Porque saben Que tú tienes carácter Porque saben Que tú tienes fe Porque saben Porque saben Que hay poder De Dios Sobre tu vida Porque saben Que Dios Te ha bendecido Porque saben Que Dios Te ha guardado Porque saben Que Dios Ha sido bueno Con cada uno De nosotros Cuéntame un aplauso Al rey De reyes Por eso El rey De Israel Acá Le dice Señor mío Lo mío Es tuyo No puso Oposición El pecado Nos hace Perder ánimo Fuerza Y nos vuelve Cobardes E ingenuos Todas Todas las leyes Que hoy se ven En todo lo que Es el congreso Acerca de los niños Nosotros ¿Cómo estamos? Ingenuos Indiferentes Todas 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 las leyes Sobre la niñez Nosotros Ingenuos Nosotros no tenemos Ni idea ¿Por qué? Porque no tenemos Fuerzas Para luchar No tenemos fuerza ¿Sabes cuál El problema El versículo Que viene Versículo 5 Este es el problema Volviendo Los mensajeros Otra vez Diga conmigo Otra vez O sea El rey Benadá Va a venir Por segunda vez Ya te pidió La plata Ya te pidió El oro Ya te pidió Sus mujeres Y ya te pidió Tus hijos Hermosos Viene por más Satanás No se va A conformar De tocarte Un hijo Él viene Por todos Tus hijos Satanás No viene No viene Solo por tu marido Viene para Destruir El matrimonio Volviendo Los mensajeros Otra vez Dijeron Así dijo Benadá Yo te envía A decir Tu plata Tu oro Y tus mujeres Y tus hijos Me darás Versículo 6 Además Mañana A esta hora Enviaré yo A ti A mi siervo Los cuales Registrarán Tu casa Y la casa De tus siervos Y tomarán Y llevarán Todo lo precioso Que tengas O sea Voy a saquear Todo Samaria O sea Ya no viene Solo por tus hijos Ya no viene Solo por tu oro Ya no viene Solo por tus mujeres Ya no viene Solo por tu plata Ahora viene A saquear A todo Samaria ¿Por qué? Porque tú y yo No tenemos Fuerzas Para luchar Entonces Satanás Satanás Viene por uno Viene por otro Viene por otro En el reino De Dios Dice Cree tú Y toda tu casa A ser salvo Josué dijo Yo y mi casa Serviremos al Señor Yo y mi casa Serviremos al Señor Pero Satanás Cuando tú y yo Pecamos Él viene Por tus hijos Por tu plata Por tu negocio Por tu empresa Él viene A destruirlo todo Porque las características Del diablo son Matar Robar Y destruir Esa es su naturaleza Él no se va a conformar Con uno de tus hijos Él viene Por todos tus hijos Él no viene Solo por algunos recursos Él viene Por toda tu plata Por todo tu oro Y por toda tu mujer No conforme con eso Otra vez Diga conmigo Otra vez Él viene Para tomar Toda la ciudad Voy a entrar a tu casa Ya no es Cosa Cosas externas Ya ahora Es interno Me voy a meter A tu casa Voy a tomar Lo mejor de tu casa Pero como tú y yo Hemos pecado No sabemos Qué hacer Entonces hoy día Es fácil Tener a un hijo Con depresión Es fácil hoy día Encontrar hijas Con estrés Con enfermedades Con cáncer ¿Por qué? Porque nosotros Que estamos arriba Que Dios nos puso arriba Y no abajo Hemos pecado Y hemos hecho lo malo Delante de los ojos de Dios Hemos hecho lo malo No dije Han hecho lo malo Me involucro Hemos hecho lo malo Delante de los ojos de Dios Y eso nos quitó la fuerza Pero qué pasa Si tú y yo No pecamos Qué pasa Si tú y yo Tenemos fuerza Y gracia en Dios Qué pasa Si tú y yo Hacemos lo correcto Dios Nos va a acercar Como cercó a Job Porque Job No está aquí Pero el Dios de Job Está aquí El Dios de ayer Es el Dios de hoy El Dios de ayer Es el Dios de hoy Y Él nos va a guardar Como guardó a Job Para Satanás Para Benadad Era un dolor Terrible Que Dios Tuviera protegido A Job Estaba herido ¿Cuántos están Escuchando esta palabra? Tomarán y llevarán Todo lo precioso De tu casa El rey de Siria No se conforma Con poseer dominio Pide un saqueo General sobre Samaria Por segunda vez vino Él no viene Solo por primera vez Por eso la importancia Que tú y yo Hagamos lo correcto La importancia Que tú Hagamos O hagamos Hagamos Lo que es Correcto Porque eso Te va a garantizar Que Dios siempre te tenga Cercado El pecado Rompe el cerco Mi pecado Rompe el cerco Mi pecado Rompe el cerco Mi pecado Rompe el cerco No lo rompe el diablo Yo lo rompo Con mi pecado Entonces quedo expuesto Dani Quedo expuesto Quedo expuesto Venga mi nieta Para acá Quiero mostrarle A una de mis nietas Que está escuchando acá A su abuelo O estáis viendo Celulares El aplauso Es igual a su abuelo Si o no Miren Déjese usted Igual a mi Se ríen Los puros Nerves Dios la bendiga Vayan de su mamá Son nuestros hijos Preciosos Nuestros hijos Preciosos Que Benadá También los está mirando Dicen Son míos Entonces Si yo peco Delante de la presencia De Dios Si sus padres Pecan delante De la presencia De Dios El cerco Se quita Y eso fue lo que pasó Con Acap Que fue uno De los reyes Más malos Por eso Benadá Reunió a treinta y dos Dijeron Esto es papita ¿Sabes lo que es papita En el griego? Es pan comío Treinta y dos reyes ¿Por qué Benadá Convenció A treinta y dos reyes? Porque le dijo No esto es pan comío El rey tiene plata El rey tiene oro El rey tiene mujeres hermosas El rey tiene hijos Preciosos ¿Cuánto dice conmigo? Con mis hijos No te metas Vámonos al versículo 7 Mira lo que hace Acap Entonces el rey de Israel Llamó a todos los ancianos Del país ¿Cuántos creen que la Donde hay Consejo Hay sabiduría? En la multitud de consejeros Hay Sabiduría Y le dijo Entender Y ve ahora Cómo este Nos busca Si no el mal Pues ha enviado a mí Por mi mujer Y mis hijos Y por mi plata Y por mi oro Y yo No se lo he negado Le dice ¿Pero quiere más? Quiere a Samaria Quiere a Samaria Capital del reino Y mire lo que le dicen Los ancianos Y todos los ancianos Y todo el pueblo Respondieron No le obedezcan Número uno Y número dos Ni hagas lo que te piden Los ancianos Le dieron dos palabras Y eso es lo que te pasa A ti Y me pasa a mí Que cuando uno pide Un consejo Te dice No seas tonto No seas tonta Pero no te da la solución Te dicen No obedezcas Te dicen Ni hagas lo que te piden Pero ¿Quién está En los zapatos del rey? Solo el rey Y de repente Todo el mundo te dice Oh no lo haga No le obedezcas Todo el mundo te lo dice Pero no te dan la solución No te dicen Esta es la respuesta Solo te dicen No le obedezcas Y Ni hagas lo que te piden Cuando el rey Está con treinta y dos ejércitos Y esos son los ancianos Que le dicen A acá Número uno No lo obedezcas Número dos No hagas lo que te piden ¿Qué hago? Entonces mucha gente Cuando uno pide consejo Por eso la importancia De buscar a un pastor De buscar a los pastores C2E Y decir Necesito un consejo Necesito un consejo Porque a veces Uno pide consejo Un psicólogo De repente un abogado De repente busca un consejo En diferentes áreas Uno pide consejo Pero solamente Ellos Te pueden decir Desobedece Y no haga lo que te piden A ver ¿Qué te dicen? Pero ¿Y qué pasa Si vienen todos los ejércitos? ¿Qué pasa Si vienen los treinta y dos ejércitos Con sus reyes ¿Qué hago? Entonces el mundo La solución es limitada La solución Literalmente es limitada No te da la respuesta El mundo No te da la respuesta Entonces la pregunta es ¿Qué hago? Diga conmigo ¿Qué hago? Mira lo que pasó Entonces él respondió A los embajadores De Benadad Decir al rey Mi señor Haré todo lo que me mandaste A tu siervo Al principio Más esto Más esto no te lo puedo hacer Y los embajadores Fueron y le dieron la respuesta O sea Todo lo del principio Está bien Pero esto Samaria No te puedo entregar Samaria Vea la respuesta Del rey Benadad Benadad Nuevamente Le envió a decir Así me hagan los dioses Y aún me añadan Que el polvo de Samaria No bastará A los puños De todo el pueblo Que me sigue O sea El rey de Siria Se enojó Se endemonió Basta Pero mire lo que hice Que es lo que hice acá Y aquí hay una guerra De palabras Diga conmigo Guerra de palabras Y el rey de Israel Respondió y dijo Decirle que no se alabe Tanto el que se ciñe Las armas Como el que las desciñe ¿Sabe lo que significa eso? Y lo anoté Aquí en mi cuaderno Cuando busca Todos los ancianos Y todo el pueblo Respondieron No lo dovescan Y le hagas caso A lo que te piden Decir Mas esto No Literalmente No lo puedo hacer La ironía del rey Acá Le dice Y sin desafiarle Abiertamente No se puede cantar victoria Antes de dar la batalla También en el literal Significa Eso de vender La piel Del zorro Antes de haberla De haberlo cazado No funciona Primero Peleemos la guerra Y después Veamos Pero aquí hay un cambio Trascendental Y esto es lo que yo quiero Que usted ponga atención Versículo 2 Cuando él oyó Estas palabras Estando bebiendo Con los reyes En la tienda Dijo a su siervo Disponeo Y ellos Dispusieron Contra La ciudad Y aquí Aquí hay Una luz Que nos da la palabra El rey ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el rey? Está bebiendo Y cuando uno bebe Pierde el juicio ¿Sí o no? Se lo dice un ferretero Cuando uno bebe Uno pierde el juicio Este versículo 12 Nos da una luz De esperanza Porque el rey De Nadad ¿Qué es lo que está haciendo Con todos los reyes? ¿Sabes lo que es o no? Está bebiendo Versículo 13 He aquí Un profeta Vino acá Rey de Israel Y le dijo Así ha dicho Jehová Ha visto esta gran multitud He aquí Yo te la entregaré Hoy en tu mano Para que conozca Que yo soy Jehová Y aquí me partió el alma Porque si yo fuera Un profeta Que sé Que acá Su esposa Mató a los profetas A los profetas de Dios Que acá Hizo lo malo Ante los ojos de Dios Antes de darle Una buena palabra Primero lo exhorto Duramente Se la pongo Clarita Pero este profeta Fue amable ¿Qué hacemos nosotros? Los que somos pentecostales Ajá Por eso te pasó Nosotros no perdemos La oportunidad Para ponerla El hacha La raíz Pero vea A este profeta Que un profeta Que viene De parte de Dios Acá No pidió Profeta La iniciativa Viene De Dios Hay esperanza Para aquellos Que han hecho Lo malo Delante de los ojos De Dios Que Dios Te envía Un profeta Que Dios Te envía Un hombre De Dios Para decirte Así ha dicho Jehová Así ha dicho El Señor No te reta No te manda Al infierno Porque era la oportunidad Para mandarlo Primero al infierno Después sacarlo Al infierno Si o no María supe Que amas A tu Yem Cierro paréntesis Entonces aquí Ocurre algo Relevante Y que es Lo relevante Es que aquí Aparece Un hombre De Dios Los ancianos Le dijeron Dos cosas Revélate Y no le hagas caso Desobedece Pero que es lo que dice El hombre De Dios El hombre De Dios Le da Una dipirona Una aspirina O te da La solución Te da La solución La fe viene Por el oír La palabra La fe viene Por el oír La palabra El hombre De Dios El profeta No te lo dice Así dice Jehová Y te deja Entre tongó Y los vilos El hombre De Dios Te da La solución Y te dice Así ha dicho Jehová Has visto Esta gran multitud Es aquí Yo te la entregaré Hoy en tu mano Para que conozcas Que yo soy Jehová Para que lo conozca Para que lo conozca Porque él es grande Porque él es poderoso Porque él es omnipotente Él es el Dios Todopoderoso Él es el Gran Dios Soy Para él no hay Nada imposible Nada Imagínese El hombre Estaba entregado Acab Estaba entregado Oro Plata Su mujer Sus hijos Estaba entregado Pero por iniciativa De Dios Porque Dios Nos ama Porque Dios Te ama Por iniciativa De Dios La iniciativa No vino De tu corazón La iniciativa Vino de Dios Porque Dios Te ama La iniciativa Vino de Dios La iniciativa Vino de Dios Porque Dios Nos Porque Dios Nos ama Y que es lo que Hace Dios Te envía A chaparro Te envía Al hombre De Dios Pero el hombre De Dios No te reta No te manda A freír mono Y después Dice Ah pero Te tengo una buena Este profeta Fue amable Yo me pregunto Y cierro los ojos Para no mirar a nadie Nos cuesta Mucho ser amable Tenemos que decirlo Igual Pero te cuesta Mucho Que seamos Amables Elegimos Elegimos 155 Constituyentes Les cuesta Mucho ser amable Buscar las soluciones Del país Y no ver Las ideologías Chile tiene una tremenda Oportunidad De hacer una constitución 40 años Hacia adelante La mejor De todas Porque los que La están construyendo Son hombres sabios Son hombres prudentes Son hombres inteligentes No me quiero meter En política Sigamos Cuanto me queda Se me acabó El tiempo Dame Dame un minuto más Sigamos Respondiendo acá ¿Por qué? ¿Por mano de quién? Y él le dijo Así ha dicho Jehová Por mano de los siervos De los príncipes De las provincias Y dijo acá ¿Quién comenzará la batalla? Y él le respondió Tú Y aquí hay otra cosa Relevante Versículo que viene 15 Entonces él pasó Revista a los siervos De los príncipes De las provincias Los cuales fueron 230 ¿Cuántos fueron? 230 El otro Tenía 32 ejércitos Luego pasó Revista a todo el pueblo A todos los hijos De Israel Que fueron 7 mil Solo 7 mil 7 mil más 232 Versículo 16 Y salieron a mediodía Y estaba Benadad ¿Qué estaba haciendo Benadad? Siguió tomando ¿Y qué es lo que pasó? Y embriagándose En la tienda Él y los reyes Los 32 reyes Que habían venido En su ayuda O sea Todos los reyes Estaban Bebiendo Quiero que pongamos Habacú 2.5 Habacú Habacú 2.5 También el que es dado Al vino Es traicionero Hombre soberbio ¿Qué es lo que es? Soberbio Que no Permanecerá Usted tiene que poner Atención a esto El cielo y la tierra Pasará Su palabra No pasará Y si la Biblia dice Que el vino Que el que bebe vino Es traicionero Y aparte de ser Traicionero Es soberbio Y el resultado De traicionero Y soberbio Es igual a No permanece No permanece Estaban bebiendo Bebieron Se emborracharon Y estaban Próximo A una guerra No solo Benadab Sus 32 Miren lo que dice Proverbios Capítulo 22 Versículo 29 Proverbios Capítulo 22 Versículo 29 Al 35 Con esto termino Has visto Hombre Solícito En su trabajo Delante De los reyes Estará Y no estará Delante De los de baja Condición Versículo Siguiente Cuando te sientes A comer Con algún Señor Considera Bien Lo que está Delante De ti Eso habla De sabiduría 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 Pueden ser conmigo Sabiduría Cuando están recibiendo Esta palabra Para quien Será el El hay Para quien El dolor Para quien Las rencillas Para quien Las quejas Para quien Las heridas En balde Para quien Los amoratados De los ojos Cuando empiezan A pelear Quedáis con el ojo Para los que Se detienen Mucho En el En el vino O sea Un pedacito Carne Y una copa De vino Está bien Pero hay gente Que se detiene En el vino Que sigue Con una copa Que sigue Con otra copa Y que sigue Con otra copa Y que sigue Con otra copa ¿Cuál es el problema? Para los que Se detienen Mucho en el vino Para quien Es el hay Para los que Se detienen Mucho vino Para quien Es el dolor Para los que Se detienen En el mucho vino Para quien Es la rencilla Para los que Para los que se detienen Mucho en el vino Para quien Es la queja Para los que Se detienen Mucho en el vino Para quien Las heridas Embalde Heridas Innecesarias Pero que Las provoca El vino Una caída No mires el vino Cuando rojea Cuando resplandece Su color En la copa Y entra Suavemente Me han dicho Mas el fin Como serpiente Morderá Y como aspí Dará dolor Tus ojos Mirarán Cosa extraña Y tu corazón Hablarán Perversidades Verán Cosa extraña Será como El que Yace en medio Del mar O como el que Está en la punta De un mastelero Y dirá Me hirieron Mas no me dolió O sea Se caen Y se ríen No me dolió Me azotaron Mas no lo sentí Cuando despertaré Aún lo volveré A buscar Sentía Benadá Tan seguro Que continuaba Bebiendo Se sentía Más neciamente Seguro La embriaguez De Benadá Fue la Precursora De su Derrota Y ahí fue Cuando apareció El profeta De Dios Yo quiero Estar arriba Señoras y señores Para estar arriba Hay que ser Correcto Benadá Va a subir Y nos va a quitar La plata El oro La mujer Y los hijos Lo único Que te garantiza Estar arriba Es que hagamos Es que hagamos Que seamos Personas Correctas Eso te garantiza Que nadie Enzuba Por tu plata Por tu oro Por tus hijos El peor negocio Es estar arriba Y olvidarse De Dios El peor Negocio Es el peor Estar arriba Claro Porque arriba Uno se marea Se le va el humo La cabeza Cuando uno está arriba Cuando uno arriba Tiene que ser humilde Sabio Prudente Inteligente Póngase de pie Por favor Gracias Póngase de pie